¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 Bajo la presión absurda de un amor sin flash Lástima, plástico, el beso se volvió Voy hasta su puerta y doy la vuelta sin llamar Es mejor renunciar Lástima, plástico Lástima, plástico Horas y más horas que se quiebran al tocar Lástima, plástico Pudo ser mejor Estirando unas de luz te puedo interceptar Y saber dónde estás Lástima, plástico Lástima, plástico Bajo la presión absurda de un amor sin flash, lástima, plástico, el beso se volvió. Voy hasta su puerta y doy la vuelta sin llamar, es mejor renunciar. Lástima, plástico, lástima, plástico. 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 Gracias por ver el video.